¿Cuál es la mejor manera de afrontar una vida en pareja? ¿Es suficiente sólo con quererse? ¿Qué se necesita para vivir un matrimonio feliz y duradero? ¿Podemos los padres preparar a los hijos para esta etapa? A estos y otros interrogantes nos responde Aníbal Cuevas, presidente de Aula Familiar. Lo de la educación para el matrimonio, eso es un tema que empieza desde que los niños son muy pequeñitos. Es decir, cuando en casa los chavales se ven implicados en tareas de ayuda, en los famosos encargos, ya estamos educando para el matrimonio. Porque el tema del matrimonio no es tanto, que es importante, el tema de formación, digamos, antropológica, de entender, es un tema de, digamos, de actitud vital. Si tú desde pequeño no has aprendido a entregarte, pues difícilmente te vas a entregar luego a una mujer o a un marido, le vas a dar toda tu vida. Si desde pequeño te lo han dado todo hecho, no te ha costado nada de esfuerzo, no sabes que amar supone en cierta medida sufrir, pues difícilmente uno luego va a querer entregarse. Y posiblemente ahí, sin querer ser tampoco aquí un, digamos, haber descubierto la piedra filosofal, posiblemente ahí está uno de los fallos o uno de los males, el porqué de tan alto índice de familias rotas, de divorcios, de personas que se casan ya muy mayores, porque al final parece que es lo que toca y entonces pues ya ahora qué voy a hacer, ¿no? Y es que no se ha descubierto la grandeza de la entrega al otro, ¿no? Y el hacer un proyecto personal, hacer un proyecto en común entre los dos, a partir de un proyecto personal, entregándolo todo. Que eso es una de las cosas que escandalizan mucho ahora mismo, ¿no? Entonces este mensaje no cala en nuestra sociedad en la que lo que importa es la realización personal, sí, nos casamos o vivimos juntos, pero al final cada uno tenemos nuestro proyecto personal y entonces cuando, digamos, el proyecto común choca con lo personal, pues hay mucha gente que se decide por lo personal. Entonces claro, con esa actitud es muy difícil sacar un matrimonio adelante.